¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Esperada triunfar, eh. Así somos. Siempre… Somos inesperados. Inesperados somos. Y que lo digas, y que lo digas. Así somos. Eh… Bueno, mira, escucha. Eh… Mira, tenemos… 54.000. Estoy listo. A ver, espérate. Estoy mirando ahí. No, no la vas a… ¿El qué? ¿El qué? No, no. ¿Cómo? Lo de dar cifras exactas lo llevas un poco mal, ¿no? No, pero yo te lo calculo bien. No sé, no te preocupes. Mira, mira, mira. Te lo he puesto perfecto, para que no tengas que pensar mucho. ¡Pam! Ahí está. Vale. Escuchar, me ha dicho un colega que… Sí. Estabais haciendo cosas con pistolitas. ¿Cómo? Bueno, que no sé. Me han dicho que… A ver si teníais pistolitas y eso. Tú eres el que debes de tener. Ojalá, ojalá. Bueno, pues, ¿tú tienes un plano para hacer pistolas o algo? A ver, yo tengo una. Heise, ya sabes que tengo una. Ajá. Pero esa solo la utilizo con las mujeres. Claro. Menos fantasmas. A ver. Eh… Mira. Es fácil. Esas son cosas que tú consigues. Tienes que ir buscando a la persona por la ciudad. ¿Y qué persona es? A punta, a punta. A punta, a punta. A punta, a punta. Investigo. Ah, háblale a tu amigo a ver si sabe dónde está el plano. ¿Alguien? Sí, no. El diablo, Heisel. Eso, háblale, háblale. A ver si sabe dónde está el plano. Eh… Sí, sí, sí. Heisel seguramente no, porque de plana tiene poco. Sí, sí. Está yendo más al gimnasio o algo, ¿verdad? Porque alto buri. Eh… Tiene más curvas que un puerto de montaña. Bueno, a ver… Escúchala, voy a abrazar para despedirme. Tome la foto, yo. No, no he ido al gimnasio, la verdad. ¿No? Pues es natural, así. Como un nacimiento. Como la canción esa de… Como la canción esa de… Tú estás dura sin ir al gym. Va con Louis Vuittin. Esa. Es verdad. Y por… Sí, pues yo creo que sí. Sí, puede ser. Y… ¿Ustedes cómo han estado? ¿Ven muy bien? Bien, mal, bueno. Bueno, tú un poco jodido, ¿no? Yo mal, sí. Bueno, es que… En mis ojos yo veo como que él… Bueno, cosas. Sí, como que nos está dando la espalda, ¿no? Ajá. Que nos estoy dando la espalda, ¿qué dices? Sí, sí. Bueno, yo creo que… Estoy mirando fijamente… Fíjate fijamente a los ojos. Ajá. Ya. Bueno, la verdad, un placer, eh. Como siempre, Heisel. Mucho gusto, eh. No, se la va a oler. Ken, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, Ken, se la va a oler. La voy a arrasar normal. Sí, como siempre. Bueno, hasta luego. Un placer. ¿Te puedo dar un abracito, Heisel? De despedida. Sí, sí, ¿no? Eh… ¿Un abracito? Un abracito. ¿Qué tipo de abrazo? Uno normal. Normal. ¿Listo, por favor? He estado en el hospital, eh. No sé si sabrías. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó, Heisel? Sí, sí, sí. ¿Te operaste el culo? Sí. Ya decía yo que lo tenía más grande. Se nota. ¿Qué ratos abrazos andas dando tú, no? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Un abrazo? No sé… De amigos. De amigos. Eh, bro. Ese es. Hola, bro. Bueno, si lo quieres… Hola, bro. Ey, 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 ey. Puede que te pegue la enfermedad que tengo. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué enfermedad tienes? Bien. Perfecto. Yo la… Me falta, me falta. Pero ¿por qué no es tan cariñoso? No entiendo. Porque la extraño mucho, Heisel. Sí. Ah, sí. Es que extraño las citas que teníamos. Ya ves. ¡Toma la foto! Ahora vengo, un momento. Voy a hablar por teléfono. Sí, hablando por teléfono. Estaba sacando un selfie. ¡Tardaste mucho retrasado! Con esta luz, me veo guapo con esta luz, la verdad. Bueno, vale. ¿Qué pasa? Que ya no quiere hablar con… ¡50 horas! Eh, ahora viene, ¿vale? Para hablar con ellos. Ah, vale. Ok. Vale, perfecto. Eh… ¿Es el dinero? Sí, ya me lo he dado. Ah, vale, vale. ¿Cuánto dinero es? 50, 50. 50 mil justos. Ah. ¿No? El máximo era 50 mil y yo te he traído 50 mil justos. Ajá. Así me gusta, así me gusta. 48, ¿no? El otro día… No, 50 mil justos. El otro día… Ajá. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó el otro día. El otro día yo estaba ahí, en mi casa, y dije… Sí. Voy a poner… Voy a poner unas plantitas aquí a secar en la secadora. ¡Anda! ¿Sabes? Unas plantitas que quería yo disecar para mi mamá, que le gustan mucho las plantas secas. Entonces, eh… cuando dejé las plantas, al día siguiente volví y no estaban. ¿Eso cómo va? Bueno, pues mala suerte, Rey. ¿Por qué? Pues porque se te han secado demasiado. Ajá. Se te ha pasado un poquito la mano, sí. Tienes que hacer un conteo, ¿sabes? Entiendo, 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 entiendo. Sí, sí, sí. Tú, yo creo que a la primera que la metiste, embarazaste. Yo siempre hago eso. Sacarla antes, ¿no? Es igual, es igual con esto. La marcha atrás y eso, ¿sabes? Tienes que calcular, ¿no? Tienes que calcular y… Pero Gensel, aquí viene esto. Y recolectar antes. Aquí viene… Si estamos hablando de marihuana… Digo, de flores… ¿Por qué? ¿Por qué venimos ahora de… ¿Ahora qué te pasa? Te has puesto doctor Blana, Gensel. Ten cuidado dónde la metes, porque no se te vaya a pasar. Pero Gensel, ¿a la verdad que viene eso, tía? O sea, ¿te has puesto cariñosa ahora, después de los abrazos de Ken? Sí. ¿O cómo va? No, 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 yo nada más digo. Yo nada más digo que tengas cuidado, porque como que creo que en los tiempos contigo no… O sea, Gensel… Dime. Consigas otra amiga y volvamos a tener otra cita. Sí… Mira, Gensel, yo la verdad… ¿Y tú qué me viste? ¿Cara de doctor amor? No, pero… Sinceramente, Gensel… No, espérate, espérate. No le digas nada, porque es que… Yo ahora mismo soy un hombre renovado, ¿sabes, Gensel? Ajá. ¿Ah, sí? Yo ya no voy oliendo pussy por la calle. Ya no soy adicto a jugo de… Bueno… Ah, y te la pela. Y se la pela. Y se la ultra… Joaquín pela, yo flipo, tío. ¿Tú has visto lo que me acaba de hacer, tío? Sí, sí, pero me pela la verdad. El coche es como la concha, tío. ¿Cómo? ¿Cómo que…? También te tienen que pelar la verdad. Pero es que falta de respeto. Es estas, tío. Vengo aquí, yo, tú, cariñoso, tú, vosotros, tío. Uno que no te la pele, ¿qué tal si se le pasa un poquito y te embarazas? Escucha… Yo ahora soy un hombre renovado. Ya no soy adicto a jugo de princesa. Ajá. ¿A poco? No, ya no, ya no, ya no. Ajá. Estuve con una… Estuve con una… Se llama Venus. Ya no estoy con ella porque es una perra. Venus, Venus, Venus… Sí, trabaja ahí. ¿También tú? ¿En dónde las consigues? Bueno, no tengo mucho dónde elegir, la verdad. Bueno, en verdad tengo que elegir toda la ciudad. Lo que pasa es que me parecen todas muy aburridas. Y ya paro de hablarlas, ¿sabes? No me dan conversación, no me cuentan cosas. Tengo que estar hablando yo con ellas. A todos me dicen que sí y me aburro, ¿sabes? La única que me gustaba era la brasileña y me dejó en visto. Por eso dije lo de tu amiga, porque tus amigas sí saben. A ver, es que también… Aquí hay que tratar bonito a las mujeres. La mayoría son unas zorras. Escucha, yo las hago… Madriza, pero si se van expresando así de las mujeres… No, mentira, es mentira. Aquí todos son unas chismosas, tienen que entender que… Y los hombres también son chismosos, la verdad. Pero las mujeres van corriendo la voz… Son unas zorras. No, yo soy una persona muy maja, ¿vale? Y yo… A la… ¿Cómo se llama? A la Venus le dije… Le dije… Mis besos son como los Reyes Magos. El tercero siempre el negro. Y así cumplí. Y entonces le di… El tercero. Y después del tercero ya… Como que aburrí, ¿sabes? Después de darle el tercero. Los míos son como los Reyes Magos de Latam, los tres… Bueno, son más bien que… Bueno, en fin, no me voy a meter en temas de colores tampoco porque no vale la pena. Bueno, aquí a lo importante. El carro, ¿cómo lo has conseguido? ¿Ese? Pues ese lo he robado. ¿Por? Vale. No, me gusta. Ah, ¿te gusta? ¿Quieres uno? Ah… Sí. Venga, por 20.000 te consigo uno, va. Igualito que sí. ¿20.000? La tienda está mucho más cara, ¿vale? En 40.000 la tienda, brother. Los… 20.000 es tuyo. Solo los tiene que ir a la poli. Ese no lo he visto. Fíjate, yo les voy a subir el porcentaje, fíjate… De… De lavado. Llamé que nos estamos dejando a la mitad de precio como ustedes nos dejan a la mitad de lavado. Porque fijo… Ustedes, si lo lavan… Yo ese coche… Yo ese coche no lo he visto en el Conce. Me está esclimando. Porque te estoy diciendo que lo he robado, brother. Pero que vale… Que… No digas que vale 40, ¿no? No, pero que el de concesionario vale 40. Que se parece, digo. Ah, pero una cosa es que se parezca y otra cosa es… Claro, este es mucho mejor, coño. Este corre más y salta por sitios, ¿sabes? Claro, si por eso lo quiero. Por eso yo te lo consigo, brother. Hay que irnos rápido. Ya será para menos. Vale. Sí. Gustavo H4 S6 19 20 20 20 22 Gracias por ver el video.